Ni el recuerdo... Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias por comunicarse, por aceptar nuestra llamada. Queríamos, Jorge, conversar con usted que tiene una gran trayectoria en el tema, acerca de la producción pública de medicamentos, en qué lugar está hoy, cuál sería el contexto actual, y si puede darnos alguna referencia sobre el lugar que ocupa, sobre todo en los últimos meses, en este año y medio del gobierno de Mauricio Macri. Lo primero que hay que decir, en la producción de medicamentos, que tuvo un avance notable a partir del 2007, que los públicos primero... ...darnos y planificar en conjunto, y después incorporados por decisión política al Ministerio de Salud, se fue fortaleciendo con leyes como la 26.688, que fue la ley de producción pública de medicamentos, y la 27.113, que es la ley de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, a lo cual hay que sumarle la ley de la trazabilidad, para una visión diferente en cuanto al respeto a los pacientes. Esa ley de trazabilidad permite el seguimiento de la producción desde el momento mismo de la materia prima, hasta el que uno toma el medicamento. Bueno, a partir del 10 de diciembre del 2015, esto ha retrocedido abruptamente, no fue financiado, pero fuera de lo que estaba pautado en el presupuesto nacional, la Agencia Nacional de Producción Pública de Medicamentos, y entonces los laboratorios de producción pública se siguieron esforzando en dar respuesta en sus propios territorios, en sus propias dinámicas, pero sí ya una articulación que les permise tener un objetivo estratégico, como nos habíamos planteado en el gobierno anterior, que era que, por ejemplo, todos los enfermos crónicos, de las enfermedades crónicas no transmisibles, como diabéticos, hipertensos, cardiópatas renales, tuviesen accesibilidad al medicamento en forma absolutamente gratuita, evitando de este modo el impacto en el segundo nivel de internación, y a su vez controlando la adhesión al tratamiento, que es uno de los aspectos sanitarios más importantes de la gestión. Lo cual implica que se ha retrocedido, otros laboratorios están incluso marcando cuestiones que ponen en peligro la salud de la población, cuando obligan al gobierno a disminuir los tiempos de aprobación de los medicamentos, de 160 días a 70 días, y en los casos de los medicamentos que vienen de Estados Unidos, Europa, Japón, Israel, en 45 días, lo cual hace que no se puedan cumplir todas las pautas de control de ensayos clínicos necesarios, porque esto es un ahorro monumental de dinero para las multinacionales del medicamento. Esto está sucediendo hoy en la Argentina, a men de haber bajado, haber desprogramado el programa Remediar, que era el que daba respuesta a la población asistencial. Entonces, estamos en la situación crítica, el hospital público hoy está desabastecido, en gran parte, lo que queda de Remediar pasó de 57 medicamentos a 26. Da la impresión de que el ser humano en esta gestión simplemente es una variable para el ajuste y para el éxito supuestamente macroeconómico, en donde el medicamento deja de ser un bien social para transformarse en un bien de mercado que ignora absolutamente la salud como derecho humano esencial del hombre. Exactamente, muy claro. Estamos conversando con el doctor Jorge Rachid. Y doctor, ¿cómo ve usted en perspectiva? O sea, esta es una situación complicada, sobre todo para nuestro pueblo, para los sectores que tienen menores ingresos, para los que no tienen una cobertura, digo una cobertura por fuera del Estado, porque se dificulta a veces conseguir los medicamentos que están a altísimo costo, ¿no? Han aumentado terriblemente también. ¿Cómo ve usted en perspectiva a este tema? ¿Cómo se puede transformar esta situación? Porque el aumento de los medicamentos, más la segmentación que ha producido, por ejemplo, en el PAMI, bajando los medicamentos que antes se utilizaban en el PIN, son las personas que en la región se nos está perdiendo la imagen, el audio. Doctor, ¿usted no nos está escuchando? Bueno, se ha cortado la comunicación y ahora vamos a reintentar llamarlo al doctor Jorge Rachi con quien estábamos conversando. Vamos a un tema musical. Una mujer se ha perdido conocer al delirio y el polvo se ha perdido esta bella locura su breve cintura debajo de mí se ha perdido mi forma de amar se ha perdido mi huella en su mar veo una luz que vacila y prometa dejarnos oscura Aquí continuamos la comunicación con el doctor. Jorge, nos escucha mejor ahora. Lo escucho bien, lo que pasa es que no sé dónde dejé porque yo seguía hablando. Sí, estábamos conversando sobre el tema de la desregulación, bueno, este tema del PAMI y la falta de cobertura. Usted ha preguntado qué perspectiva, las perspectivas son negras mientras esté el gobierno que plantea como eje metas de inflación. Claro. Imagínese usted que se le ha cortado los beneficios, los derechos, en realidad no son beneficios, los derechos que tienen los jubilados aquellos que poseen un coche menor de 10 años de antigüedad. Es una barbaridad porque en realidad cuando uno accede al beneficio previsional lo hace por derecho. Es decir, usted puede tener tres propiedades o puede tener ninguna, pero los derechos son iguales. O sea que usted le está cortando a la gente un derecho por una decisión administrativa. Es una barbaridad. Este gobierno ha arrasado las instituciones desde el punto de vista sanitario ni le cuento, pero también desde el punto de vista institucional cuando ha planteado la mayoría de su batería de resoluciones sobre el área sanitaria a partir de la U y de inmovilizar todo aquello que tiene que ver con la preservación de la salud. En esto chocan los dos paradigmas. El paradigma neoliberal que lleva adelante este gobierno de que hay que invertir en tecnología para tener un acceso pero esto esto es atender la enfermedad no fortalecer la salud lo que una política sanitaria tiene como decía Carrillo la mejor política sanitaria es agua corriente y cloaca entonces uno tiene que favorecer las condiciones de vida de la gente porque nuestros compatriotas y todos nos enfermamos cuando las condiciones de vida se deterioran cuando no se come bien cuando hay que tener los trabajos cuando se está despedido cuando le invade la depresión contra eso no hay medicamento que valga contra eso lo único que hay es la caída de las expectativas de vida de los proyectos de vida de millones de personas esto es lo que está sucediendo en la Argentina ya lo vivimos con el genocidio social de los 90 lo estamos viviendo nuevamente y también sabemos cómo termina aunque no sabemos cuándo claro bueno doctor clarísimo su charla le agradecemos enormemente seguramente le vamos a volver a llamar más adelante dado que usted en el campo sanitario maneja diversos temas cuando ustedes quieran para mí es un placer siempre hablar con ustedes bueno un abrazo grande Jorge que siga muy bien adiós